Le tenemos que agradecer esto porque los recursos de ahí vienen, es a la Presidenta, porque si no fuese por la Presidenta... ...ninguno de nosotros... ...podríamos haber empezado a soñar. Néstor nos invitó a soñar y a partir de que soñamos vamos pagando deudas sociales que tenemos. Y cuando construimos de esta manera, porque seguramente... ...no sé si en algún privado del centro de la ciudad habrá jardines maternales con esta calidad constructiva, con aire acondicionado, con todas las características que tiene que tener. Y es lo que se merecen los chicos, porque nosotros definimos que somos un gobierno de inclusión. ¿Y qué es la inclusión? La igualdad de oportunidades. Para que los chicos de la Isla Maciel tengan la misma chance que tiene cualquier chico del resto de la Argentina. Ni bien asumió Néstor Kirchner, él tuvo la... ...junto con Alicia Kirchner, tuvo la oportunidad de visitar este lugar y encontrar una situación muy compleja, después de una Argentina que realmente estaba muy mal, estaba quebrada, estaba con dificultades de trabajo, con dificultades sociales muy profundas. Y hoy encontramos una isla mucho más articulada, con la presencia del Estado, con cambios realmente estructurales y con avances significativos. Hoy estamos en un jardín que realmente es de excelencia, un jardín maternal, la verdad que felicito al Intendente porque todo lo que hace, lo hace muy bien, desde un centro de jubilados hasta un jardín maternal, hasta hace pocos días atrás, hace meses atrás, visitamos una escuela y un jardín acá en la Isla Maciel, también con una calidad realmente importante. El concepto que hay detrás de eso, donde hay una necesidad, poner lo mejor del Estado. Me llena de orgullo saber que tenemos aquí en la isla este jardín maternal, el Intendente hablaba de sus instalaciones, que seguramente, y las comparaba con algún centro privado, pero lo que no tengo ninguna duda, más allá de sus instalaciones, el aire acondicionado, todo lo que vemos acá que es hermoso y que es lo que todos necesitamos, me parece que este jardín maternal tiene algo que muchos no tienen, que es la capacidad, la calidez humana de su directivo, de la gente que trabaja en ellos, que lo vemos con el amor, que están todo el tiempo con estos niños que son hermosos.